México es el mayor consumidor de refresco en el mundo. Un estudio hecho por la Universidad de Yale revela que los mexicanos tomamos 40% más soda que el norteamericano promedio. El consumo per cápita es de 163 litros al año. En la Unión Americana el consumo es cuando mucho 118 litros. Las asociaciones defensoras del consumidor exigieron al gobierno de México la imposición de un impuesto de por lo menos el 20% para las gaseosas, los jugos azucarales.